Este año tenemos 264, es decir, consideramos un aumento de 10 eventos que principalmente afectan al indicador de robo a personas. Vale decir que el mes de junio del año pasado fue uno de los más bajos en incidencia delictual, pero pese a ello, y al tener el incremento de 10 eventos con relación al junio del año pasado, es uno de los meses más bajos, en cambio, en incidencia delictual, durante lo que va del 2019. Asimismo, nosotros nos encontramos ejecutando operativos coordinados, el eje preventivo, el eje investigativo y de inteligencia. Dentro de los trabajos que hacemos en el eje preventivo, a más de los operativos que ejecutan cada unidad de policía comunitaria, de acuerdo a la georeferenciación del delito, nosotros disponemos un personal de la unidad de mantenimiento del orden que realiza operativos de concentración dinámica, es decir, operativos combinados con una fuerte presencia policial para evitar el cometimiento de hechos delictivos en lugares que tienen incidencia delictiva y que han sido previamente georeferenciados.